Y sí, sí, bueno, mala suerte, ¿viste? Son cosas que pasan en el deporte. Hoy me tocó a mí, minuto dos, creo, y bueno, tuve el ojito apretado y hinchado todo el partido. Sí, sí, un partidazo. Nosotros veníamos de un mal partido con Ezeiza, ellos venían en levantada, nos costó al principio, pero bueno, en un momento encontramos la vuelta, encontramos la movilidad del juego y lo pudimos ganar. La verdad que sí, yo siempre que he hablado, he dicho que siempre que me quedaba acá, me quedaba para ser campeón en la Echeverría y para el provincial hacerle el mejor papel. Así que vengo cumpliendo, por suerte vengo cumpliendo. Las últimas semanas del Super 8 hemos metido entrenamiento muy intenso con Gonza y con Marce y bueno, como veníamos en equipo y la buena relación que tenemos, se plasmó en el partido y pudimos ganarlo y creo que influye mucho, tanto los entrenadores como nosotros. Les voy a mandar un saludo muy grande a mis abuelos que bueno, no están más y los extraño mucho. Este es el consecutivo, este invicto, la verdad que una fiesta y bueno, a disfrutar. No, no, yo amo esta camiseta, no nací en el club, no se observa que juego, pero la verdad que me siento uno más y doy la vida por la camiseta en que me toca jugar. Sí, fue un partido trabado, era hoy desde una final, mucho nerviosismo, pero bueno, creo que nos sacamos delante en el tercer cuarto con huevo, con huevo como contra Seiza. Cuando no se puede jugar bien, el equipo demuestra que tiene carácter. Es un sacrificio de todos, de los jugadores, de la gente del club, de la familia de los jugadores. Es una alegría muy grande. No, de todo, de todo, esfuerzo de todos. Mucho trabajo, la verdad que los chicos no se resignan. Esta semana jugamos lunes, partidazo durísimo. Y el martes estábamos entrenando duro otra vez, el juez entrenamos duro otra vez. Hoy, un partido durísimo y el lunes ya están acá listos para entrenar, no tienen nunca un pretexto. La verdad que formamos un grupo árbol, muy peleado. La verdad que sabíamos que era una final, que las finales son todas cerradas. Este año habíamos jugado acá y ganamos un suplementario. Pero creo que, bueno, tuvimos la paciencia que teníamos que tener. Y en el tercer cuarto se nos abrió el aro y ahí pudimos sacar una diferencia grande que después la pudimos defender con los dientes bien apretados. Y bueno, creo que por eso nos llevamos al partido. Y bueno, creo que también hay un superfluo otra vez, el juez, 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 el juez. ¡Gracias!